hola gente linda de youtube cómo están continuamos hoy con esta serie de clases sobre movimientos artísticos de vanguardia y en el día de hoy te voy a hablar sobre el expresionismo te invito a que te quedes hasta el final para que puedas ver todas las imágenes que te voy a mostrar hoy sobre este magnífico movimiento sin tantas palabras empecemos fue un movimiento artístico cinematográfico musical y literario comenzó como arte pictórico en alemania en el año 1908 se expandió a otras disciplinas hasta alcanzar su madurez en el año 1914 con la interrupción de la primera guerra mundial a diferencia de los demás movimientos artísticos no fue un estilo unificado sino más bien el resultado de un espíritu crítico frente al nuevo orden occidental este movimiento tuvo sus antecedentes a finales del siglo 19 gracias a la obra artística de edward monge con su famosa obra llamada el grito pero adquiere su forma de movimiento artístico cuando se forman los grupos de bruce el puente en 1908 y ver blauer reiter el jinete azul en 1911 estos grupos se desolvieron con la primera guerra mundial como te dije anteriormente pero al finalizar la guerra se formó la nueva objetividad o newe sachlich kate paso a contarte las principales características de este movimiento tenían una visión crítica sobre la realidad la reflexión la esencia del individuo contemporáneo la exaltación de los sentimientos especialmente los de disconformidad temor angustia y rechazo sobresalían los siguientes puntos gusto por las formas oblicuas y angulosas aplicación de técnicas violentas de formación de las figuras de más existenciales como la muerte la enfermedad la locura la culpa y la sexualidad y la sexualidad percepción pesimista de la vida y el individuo rechazo de la belleza en las obras de arte para esta generación las personas fueron despojadas de su libertad y autonomía y fueron reducidas a piezas de un sistema como hasta el día de hoy cultiva el dramatismo y sentimientos negativos como la decepción la angustia el terror la soledad la miseria humana el despojo el descrimiento predomina lo onírico el universo de lo grotesco la distorsión de la realidad y la atención ahora te invito a que te quedes a mirar algunas imágenes de estos conocidos pintores de el arte universal los representantes del grupo diebruck fueron L. Kirchner Heckel 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 Otto Müller entre otros y del grupo Der Blaue Reiter estuvieron como máximos representantes Franz Marc Auguste Mackey Heinrich Kampendung Paul Klee y Vasily Kandinsky entre otros Te agradezco que hayas visto la clase y nos vemos hasta la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.